¿Sabías que la demanda de intérpretes de idiomas en el campo médico es una de las de mayor crecimiento en los últimos años? Con el Masterclass Interpretación de idiomas en el campo médico podrás desarrollarte como un exitoso intérprete aprovechando tus conocimientos en idiomas y su increíble demanda en el mercado actual. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.